En junio del año 68 d.C. murió por su propia mano el emperador Nerón, un personaje controvertido y sin duda tiránico. Se suicidó porque en ese momento estaba en curso un golpe de estado y los soldados romanos seguramente lo iban a asesinar. Era un personaje vanidoso, creyéndose deportista viajó a las olimpiadas, participó en varias competencias y aunque perdió en muchas, regresó habiendo ganado en muchas otras. Seguramente los jueces olímpicos no quisieron meterse en problemas con el César. El historiador Dioncasio dice que cuando Nerón se suicidó exclamó que gran artista pierde el mundo y es que además de deportista, Nerón se consideraba poeta. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagalsagalconz y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.